Una docena de incidentes fueron planteados hoy durante el inicio de la audiencia de primera declaración de los tres acusados en el caso de Hogar Seguro, lo cual causó la suspensión de la misma y su reprogramación para mañana a las 9 horas. Las acciones fueron presentadas por la Fiscalía, creyentes y defensores ante el juez Carlos Guerra del Juzgado Cuarto Penal, Carlos Rodas, ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anaí Kelem, ex subdirectora de esta institución y Santos Torres, director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, son implicados por la tragedia ocurrida en el referido hogar que causó la muerte de 41 niñas y adolescentes. Los tres funcionarios son señalados por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. Para DCAP me informó Noe Pérez.